Mi nombre es César Chacón, Provisor General de Instrumentación. Trabajo aquí en Quinta Línea. Trabajamos en el sistema PLAC para la adecuación tecnológica de STIC 5 a STIC 7 en la remota, junto con el personal de control de proceso de la parte de software, nosotros en la parte de hardware y la parte de operaciones que nos dio las pautas para llegar y mejorar el programa y así hacer una planta más eficiente y controlada.